Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, hoy con Anaria Pinto. Editora, escritora, poeta, narradora, ha trabajado en el Taller de Corte y Corrección y su paso por nuestra escudería ha dejado recuerdos realmente muy, pero muy gratos y muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ella también, además de todo, es coordinadora de Taller Literario. Bienvenida, Anaria, a este, odio la palabra espacio, viste que se usa tanto, a este mundo virtual del Taller de Corte y Corrección, en el que yo te dije, mira Anaria, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no recomendás, vos que sos una escritoraza y una excelente poeta y además una brillante lectora, cinco libros para recomendar? Es tan enorme, tan enorme la oferta que al final terminan leyendo la literatura que se consume hoy día y bueno, esto no lo hemos preparado, pero yo sé que Anaria Pinto tiene una cultura clásica impresionante, supongo que también sus recomendaciones van por ahí. Y si querés recomendar diez libros en lugar de cinco, perfectamente lo podés hacer. Así que bueno, te dejo la palabra y me encantaría ver en qué recomendarías vos a la gente para que lea. Me costó mucho elegir cinco, así que tomé un criterio que yo llamaría cronológico, en el sentido de cinco libros que hace muchísimos años que están conmigo, están entre los primeros que leí, y me parece que puede llegar a ser este interesante. Los tengo acá, los voy a ir mostrando en estricto orden cronológico, y el primero es Moby Dick. ¡Zazam! ¿Por qué elegiste este librazo? ¡Qué maravilla, no! Elegí este libro porque fue práctica, en realidad fue el segundo que leí en mi vida, el primero fue El Principito, pero este fue el primero que realmente me impactó. Y específicamente esta edición, que no es el Moby Dick verdadero, porque esta edición está condensada para niños. Ahí está, y yo te digo una cosa, esos libros yo era también chiquito cuando los leía, la colección, a ver si me equivoco, se llama Iridium. Iridium, exactamente. No, me dice dónde guardás todos estos datos. No sé, a mí las cosas que me sirven de eso no me olvido. Por ahí me olvido de lo que me dijeron hace dos horas, a una pavada que no me sirve ni a mí ni a mi gente, y de repente, esto, me acuerdo de ver esa tapa todo el tiempo, una maravilla de novela. Vos sabés que hay una edición, a ver si creo que la tengo acá a mano, de Enrique Pesón, a ver... Claro, la de Pesón. Exactamente, del Fondo Nacional de las Artes. Dos tomos así. Sí, mostrá el lomo de esa versión. No, esto es... Claro, es una versión condensada. Condensada. Pienso, Analia, que viene muy bien, claro, y con ilustraciones, tal cual. Pienso que viene muy, pero muy bien para iniciar a la gente, no solo a los chicos, en la lectura. Sabés que hay una versión de John Huston, de cine, una maravilla, con Gregory Peck, Richard Bajer, aparece ahí un cameo que hace Orson Welles en un momento, y sabés quién fue el guionista de esa, que esta sí que es recondensada, ¿no? Porque no llega ni a dos horas. Un libro de 1500 páginas. Sabés quién fue, ¿no? El maestro Bradbury. Exactamente, exactamente. Que estaría cumpliendo 100 años en estos días, mirá vos. Es verdad. Gloria para él. Bueno, un librazo de aquellos... ¿Vos a qué edad lo leíste este libro? A los nueve años. ¡Guau! Mirá qué bárbaro. Yo empecé a... No, no me lo olvidé jamás, cada tanto lo releo, releo siempre esta versión. Hace dos años releí la versión completa, la que tiene todo, y no es lo mismo. Es maravillosa, pero esta tiene como una cosa que está toda la aventura, y no se va como por ningún otro camino. Y es... Es una maravilla. Yo pienso que es el libro que escribiría hoy Melville, ¿no? Porque vos fíjate que en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, no se sabía cómo era la cacería de una ballena, bueno, había que contárselo, porque no existía la fotografía, existía el lagarrotipo y hasta por ahí no más. Pero ¿cómo vas a llevar un lagarrotipo? Tiene que quedar 20 minutos así para poder filmar, grabar o fotografiar una cacería de una ballena. Por eso, digamos, cuando Melville pone todas esas zonas documentales que en esta versión no están, desde luego, le está dando al lector la posibilidad de saber cuál es el escenario de la batalla final entre el PECUD y el Capitán Aja y Moby Dick. Bueno, era necesario en su momento. Hoy día, cualquier chico sabe cómo se casa una ballena. Aparece un documental de Greenpeace y dijo el pollo, ¿viste? Chao, ya saben cómo es. Bueno, un libro realmente increíble y a los nueve años te imagino leyendo eso, despertando toda tu fantasía. Impresionante. Acá, por ejemplo, aprendí la palabra sortilegio. ¡Apa! Mirá vos. Mirá qué maravilla. Quedó así grabada para siempre. Creo que la primera palabra, la primera que también debo haber tenido es la palabra sortilegio fue en un cuento de una editorial española se llamaba La Púa del Erizo. De ahí vino la idea para mi cuento La Púa del Porco Espín en homenaje a aquel niño que fui cuando leyó La Púa del Erizo. La Púa del Erizo tenía un cuento de unos brujos y creo que la palabra sortilegio la conocí ahí por primera vez y por segunda volvió a mi vida en una ópera formidable de Rabel que se titula La Púa del Erizo. La Púa del Erizo. El niño y los sortilegios. Una hermosura, una hermosura de ópera muy corta, una hora dura. Realmente, con esa ópera inician mis hijas en la escucha de la ópera. La palabra sortilegio es maravillosa. Y creo que condensa la tarea del artista que es un urdidor justamente de sortilegios. Hermosa palabra. ¿Sabés que yo tenía tengo la palabra crepúsculo como una de las más bellas? Otra que me gusta mucho es Acaso. Pero ahora te compro de sortilegios porque realmente es una belleza. Muchas gracias. Bien. El segundo libro de la tarde con Alea Pinto. El primero fue Movedic y el segundo es ¡Guau! A ver, el juguete rabioso. ¡Qué pedaza de novelita esa impresionante! Impresionante. Roberto Arn con todo. ¿Por qué le dijiste este caso? Porque gracias a Dios lo leímos en la secundaria. ¡Ah! Mirá vos. Porque no estaba todo perdido todavía aunque ya se estaba desbarrancando pero creo que en cuarto en cuarto año sí, en cuarto año yo tenía 16, 17 lo leímos y desde ese momento soy fan incondicional de Roberto Arn y esta novela es una novela de iniciación lo que se llamaba la Bildungsromang no sé si lo pronuncié bien o sea son esas novelas que cuentan digamos la transformación del niño en adolescente y del adolescente en hombre ¿no? Claro como Joyce en el retrato de la artista adolescente ¿no? como pasa Stephen Redd nos pasa de la niñez a la adolescencia y a la juventud después de la juventud va a estar desarrollada en el URIS directamente de Joyce vos sabés que a mí Ricardo me hizo notar algo muy pero muy importante Ricardo me dijo vos sabés que Arn es un escritor expresionista ¿no es cierto? pero le digo sí ahora que lo pienso tiene un fuerte contenido expresionista y me dice no te olvides que es de ascendencia alemana ¿qué opinas de eso? es tal cual en las épocas en las que yo daba taller literario leíamos un cuento que es impresionante y más para las épocas que estamos viviendo ahora que se llama La luna roja que es expresionismo puro o sea todo el cuento es un un tratado de lo que es el expresionismo están todas las características condensadas en ese cuento y acá en la novela esta hay bastante está más marcado ese universo en Los Siete Locos en Los Lanza Llamas ¿no? claro ahí ya es como un mináculo vos sabés que una de las primeras cuando termine el reportaje una de las primeras cosas que voy a hacer es sumergirme en las páginas de La luna roja porque no lo conozco el cuento mirá que bien es impresionante es expresionismo puro y es una especie de fin del mundo podríamos decir de pronto pasa algo a nivel mundial no quiero contarte más para que vayas y lo leas y está todo descripto de una forma absolutamente expresionista mirá si el expresionismo se caracterizó sobre todo por yo lo definiría con una pequeña línea ¿no? el hecho de plantear lo simbólico como real y lo real como simbólico como que las situaciones son realmente pesadillescas e incluso llegan a un punto de fantasía casi sobrenatural pero lo importante es que todo en el expresionismo está sucediendo en la realidad es como decir bueno miren esto es una pesadilla pero es una pesadilla en estado de vigilia ¿no te parece que puedan dar por ahí una pauta para que la gente comprenda un poco qué es el expresionismo? sí si creen ese cuento lo van a comprobar de inmediato buenísimo buenísimo bueno genial Roberto Ar un capo absoluto ahí está ¿qué opinás de aquello de que Roberto Ar no sabía escribir o que tenía una sintaxis medio ¿vos qué opinás de eso? paparruchadas las paparruchadas que dicen los que ya sabemos él escribía como escribía primero en segundo lugar hay que tener en cuenta que el padre le hablaba en alemán la madre le hablaba en italiano y él escribía en castellano podía gracias a su tercer cuarto grado de primaria porque más o menos no llegó a estar totalmente comprobado fue una autodidacta total la pasaba leyendo se la pasaba leyendo estas traducciones baratas piratas de la editorial y otras editoriales por el estilo que eran repletas de casticismo quien incorporaba todo eso lo pasaba por esa mente privilegiada que tenía y salía esto y todas las maravillas que vinieron después para mí un vocabulario casi tan pletórico y enorme como el de Borges claro exactamente podía ir de repente rajá turrito rajá a el doncel enfervorizado ¿no es cierto? extremos y otros este hablando de Roma ya que estamos hablando ¿sabes cuál era el yeite de la editorial Thor ¿no? lo que se lo que cuenta la leyenda la leyenda cuenta que vendían los libros por kilo yo tengo otra leyenda a ver bueno resulta que el gallego que era el dueño de la editorial agarraba esos libros con hojas amarillas para que la gente vea o vea si encuentro alguno este por ejemplo que estamos viendo en pantalla en este momento ¿ves? el gallego dueño de esta editorial Thor digamos en la que se cultivó y abrevó Roberto Ar entre un montonazo de escritores la cuestión es que este gallego de red decía mira le daba a un señor mira quiero que me traduzcas quiero contratarle como traductor pero para probarte quiero que me traduzcas este primer capítulo de esta novela no ponele Moby Dick que va el tipo y le hace el laburo y sí mira podría estar mejor si en todo caso si te necesito te llamo ¿eh? bárbaro si te necesito te llamo te voy a tener en cuenta bueno a otro traductor le hacía traducir el segundo capítulo y así hasta completar todos los capítulos de la novela y gratis o sea traducían la novela gratis ojo cuenta la leyenda cuenta la leyenda a veces que uno tiene de que las leyendas sean ciertas porque realmente es terrible tengo un libro con la historia de Thor no lo leí todavía así que cuando lo lea después te cuento si se confirma esa leyenda o no hay cosas que vos tenés que son formidables porque por ejemplo una de ellas lees lo que se te canta no te ceniza ningún dictado de la moda que hay que leer a fulano de tal vos lees lo que realmente se te canta el otro día te vi el club de los suicidas de Stevenson y en la tapa aparece una baraja española vos vete eso y yo le digo pero que hace acá el ancho de espadas en manos de un personaje de Stevenson bueno son esas cuestiones de los ilustradores pero quiero ver ¿cuál que era Sopena era esa? Sopena sí tenía toda la pinta de un libro de Sopena tal cual bueno lo que quiero significar es que Analia Pinto tiene una cultura libresca apabullante así que a mí me pareció que era una tarea para ella impro va a señalar solamente cinco libros ya ven que empezamos con esos cinco ya vimos dos si no me equivoco y bueno estamos ya hablando largamente de temas anexos así que yo te propongo que pasemos al tercer libro que elegiste Poesía Argentina del siglo XX cuál es la edición de a ver cuál dice che ediciones Colibu ¿quién la compiló? ¿quién la compiló? Delfina Muschietti ah Delfina Muschietti mirá vos Delfina Muschietti vos sabés que es una de las poetas que están en mi libro en hacer el verso es una de las poetas que están entrevistadas así es y este libro lo elegí porque está conmigo desde que tengo 17 años mirá qué maravilla y fue uno de los primeros que fui a comprar de motu propio digamos así sin que fuera algo pedido por la escuela o lo que sea porque ya en ese momento a mí la poesía me encantaba y cerca del colegio al que yo iba había una librería de estas de viejo de libros y un día salí del colegio fui a la librería lo vi y dije ese pero sin tener idea de nada obviamente y acá están está Lugones está Alejandra Pizarní está Roberto Juarros y está Olga Orozco y está Oliverio Quirondo y está Borges o sea están todos todos los que tienen que estar están acá están acá mostrar de vuelta la tapa así retenemos el título poesía argentina del siglo XX mirá vos o sea podemos hablar ahora de poesía argentina del siglo pasado tras del siglo pasado sí tal cual cómo pasa cómo pasa el tiempo de todos estos autores los que nombraste recién porque son bastante heterogéneos o sea todos tienen un nivel de calidad realmente alucinante bien por Delfina por la elección por la selección pero digamos cuál te parece de todos estos poetas uno que vos dirías este resume lo que es la poesía argentina del siglo XX yo tengo uno a ver si coincidimos qué difícil porque tiene tantas ramas digamos así la poesía de nuestro país que es difícil que haya uno que que condense todo yo no sé si me atrevo a mis mis favoritas por el por esa ya te puedes imaginar quiénes son son Orozco y Pizarnik obviamente sobre todo cuando me compré el libro en aquella época yo estaba o sea la conocí acá Pizarnik y quedé completamente fascinada a Olga Orozco si bien acá también está la empecé a leer mucho más tarde y ahora estar ahí que ya me parece que me gusta un poquito más Orozco que que Pizarnik ya están como en otra porque Pizarnik es como que inmediatamente conecta con la cosa adolescente con todo ese momento medio trágico que uno está padeciendo justamente y y por ahí Orozco está como en otro nivel y ahora ya lejos la adolescencia quedó bastante lejos me llega mucho más Orozco pero volviendo a tu pregunta no sé estaría entre Oliverio y y las chicas y las chicas sí hoy Orozco yo la consideraría como una especie de surrealismo futurista trascendido digamos no sé no sé si va por ahí la cosa ¿no es cierto? en cambio Pizarnik es un poco más intimista en mi manera de ver las cosas pero bueno hay poemas de Oliverio Girondo que te parten al medio bueno está Valdomero también que yo me encanta Valdomero Fernando Moreno Che Analia para cerrar con este libro me encantaría mostrar una foto tuya con el aquilmes con el pelo bien desmenenado en tus épocas de heavy de rockera metálica que son las mismas épocas de este libro porque todo está en la mano sí sí quería mostrar de Sanaría Pinto en la época en que leía y comprueba este libro así que acá tienen la foto y vamos a seguir con poesía dale ah bueno pero hemos leído los mismos libros mujer impresionante somos colegas en todo sentido de la palabra totalmente a este libro llegué de una forma bastante particular por la misma época que había comprado el de poesía argentina además de escuchar heavy metal y demás también escuchaba mucho a los doors cuyo cantante Jim Morrison para mí era un gran poeta en sí mismo y yo había comprado una biografía de él que decía que sus poetas favoritos eran Rambo Baudelaire y uno más que ahora no estoy recordando entonces un día estaba en una librería allá en Quilmes y estaba esto y yo dije es el poeta que leía Jim Morrison lo quiero leer exactamente vos sabés que yo leí no sé si es el mismo traductor Ulises Petit de Murat no esta es la traducción de Nidia Lamarck ah buenísima claro ahí está ahí están los poemas prohibidos también aquel por ejemplo la metamorfosis del vampiro me acuerdo de uno que realmente es tremendo al final tiene como los sí los poemas que habían traído tanta controversia claro yo siempre cuando alguien me pregunta por Baudelaire o quiere saber algo siempre digo que traten de leer esta traducción exacto bien ahí la flor de Hermann y si no me equivoco el ilustrador es Valdassari fíjate sí por supuesto ahí está gran ilustrador de de los hadas muchísimos años qué gran poeta Baudelaire y una de las cosas que le debe la humanidad a Baudelaire fue la traducción que hizo de Edgar Allan Poe vos sabés que ahí está sí nos ponemos de pelo dos años en el tiempo ahí está no maravilloso maravilloso vos sabés que a Poe lo redescubrieron los surrealistas Breton y su pandilla gracias a la traducción que había hecho Baudelaire que dicho de paso se considera una especie de alma gemela del gran norteamericano incluso fíjate la conformación craneana y todo es muy muy similar entre uno y otro y Baudelaire llegó a decir que traduciendo a Poe se encontró de un modo casi sobrenatural con frases que él mismo ya había escrito es una cosa muy pero muy rara esa a mí me parte el coco una cosa muy interesante que decías que la visión la audición de Dorsey Morrison te llevó justamente a la lectura de Rambo y a la lectura de Baudelaire vos sabés que a Belardo Castillo yo una vez le hice un reportaje que está entrevistado en Taller de Corte y Corrección el gran a Belardo Castillo y le había pedido si podía darme una lista de lecturas de recomendar a la gente y él me contestó dice él la tenía la lista ojo pero prefirió contestar de esta manera mira es imposible no alcanza una vida para leer todos los libros que un autor necesita leer para su formación como escritor pero lo que uno puede hacer es cuando te gusta un autor por ejemplo en el caso tuyo te gustó Morrison fíjate qué poemas digamos qué escritores le gustan qué películas qué escritores le gustan a ese escritor y andá a leer eso y a su vez con ese lo mismo qué recomienda tal y cual y de esa manera dice a Belardo que se va conformando en el espíritu de uno lo que se llama lo que suele llamarse cultura que alguien dijo es lo que lo que queda después de que uno lo ha olvidado todo esa es la definición de cultura ahora lo que no podemos olvidar en realidad son esos poemas tremendos como una carroña como me refiero a Baudelaire como yo tengo uno de mis favoritos es el como se llama el albatros qué poeta formidable y también en sus prosas sí hace poquito una edición de los pequeños poemas en prosa que no lo tenía había leído varios pero quería tener todos es impresionante y yo en los talleres siempre decía que con Baudelaire nace la poesía moderna exacto tal cual tal cual hay un contemporáneo suyo que también podemos llegar a recomendar que es Jules Laford poeta del simbolismo también para darte una idea de cuán fundadora fue esta gente todavía digamos nosotros tenemos una visión de la poesía digamos Dariana si se quiere o post Rubén Darío donde hay mucho cisne mucho azul o las que ojo es formidable no lo no lo estoy denostando para nada pero lo que quiero decir es que mucho antes de Rubén Darío de la concepción que uno tiene sobre la poesía como el sumo de la belleza que lo es pero hay que ver también que hay una belleza de lo extraño una belleza de lo feo en todo caso hablaba yo lo leí muy jovencito también a la edad tuya cuando leíamos también a estos poetas Baudelaire y todo pero Lafour tiene una imagen que dice habla del sol como como un amarillo escupitajo decía en el cielo pero fíjate que está haciendo digamos surrealismo 70 años antes que los surrealistas ¿no es cierto? realmente me llama por eso de atención cuando uno de chico recibe ese tipo de imágenes entiende que se puede escribir cualquier cosa en la literatura que ya depende después de cómo uno maneje la verosimilitud justamente para que eso se convierta en una realidad que contextúe que que abrace al lector eso ya es otra cosa pero la libertad que nos da a mí particularmente y a vos también por las cosas que también escribís Petróleo Manual de la Atomía Masculina que tuve el gusto de prologar es un librazo lo recomiendo después vamos a poner busquen abajo ahí abajo la descripción todos los links que podemos o los que ella nos quiera dejar a Naria Pinto para acceder a su obra y cuando uno te decía lee esas cosas cuando es jovencito la cabeza se abre de un modo muy especial y me dice bueno esto es la literatura acá está la posibilidad de poder acceder a mundos completamente desconocidos pero que estaban dentro de nosotros realmente como un dique roto si eso por ejemplo la primera vez que leí el poema Una carroña que ahí lo mencionabas yo me quedé pero estupefactida como podía ser que de algo repugnante como es los restos de un animal pudiera emerger ese poema que es bellísimo en contraste con toda la podedumbre y la cosa ahí corrupta que muestra impresionante me hace acordar mucho de lo que vos decías de los poeñoños que digamos que hacen poemas de mierda basados en claro en bellos sentimientos y en cosas bellas hacen poemas de mierda y Baudelaire con la mierda hace bella poesía ¿no es cierto? que cruce medio extraño bueno y el quinto libro para cerrar este la esta selección que me parece que resume bastante y se engancha con todo lo que veníamos charlando es un libro que lo compré cuando tenía 19 20 años ya un poquito más grande y que hace muy poquitos días lo releí por 15 18 ya no sé qué ves pero muchas que es ah el nombre de la rusa vos es que es una novela que no he leído yo mira vos tenés que leerla vendémela dale bueno primero principal tenés que leerla porque es un homenaje a Borges como era Jorge de Burgos ¿no? era el uno de los el monje ciego bueno los que vieron la película ya saben cuál es el argumento la película está bastante bien dicho sea de paso y eso que en general los libros que pasan a hacer películas la mayor parte de las veces pero en el caso del nombre de la rusa está bastante bien está por ahí enfocado más en toda la cosa de la inquisición porque bueno entiendo que eso vende más digamos que en el libro está bastante soterrado no le da tanta importancia tiene más importancia a otras cosas además tenés que leerla porque es un policial sí exactamente y eso es lo que más destaca la película creo que era Jean Jacques Annot el director sí el mismo de una de hombres prehistórico La guerra del fuego ahí está ahí me acuerdo sí a mí la película me gustó bastante me gustó mucho la interpretación de John Connery también realmente muy buena yo soy muy fanática de eco leí esta novela muchas veces leí muchas veces El péndulo de Foucault que es otra de sus novelas me falta leer varias novelas he leído también mucho a su parte de crítica de crítica literaria algún que otro libro de semiótica es realmente una mente también brillante una mente medieval una mente medieval en el todo sentido de la palabra en el mejor sentido de la palabra y también tenés que leerla por eso porque transcurre en la edad media yo me resisto a llamarla dark ages como dicen los no por nada y están todas esas discusiones teológicas que por ahí para los que no estamos muy imbuidos de toda la cuestión son también fascinantes porque estos hombres que se ponían a discutir si Cristo era pobre o no era pobre si había poseído su cúnica o no la había poseído y qué pasaba con todas las órdenes religiosas con los franciscanos los benedictinos la vida en las abadías el saber porque el otro gran tema de la novela es el saber qué pasa con el saber qué pasa cuando se lo quiere esconder cuando no se quiere que todos puedan tener acceso habla todo el tiempo del apocalipsis del fin del mundo es un momento interesante para leer quien no la haya leído el nombre de la rosa me la vendiste la voy a leer creo que mediados de los años 80 la publicación la novela es de 1980 hay una razón más para leerla es un canto y un homenaje a los libros un canto alabanza a los libros vos sabés que una vez vi un video muy cortito de Humberto Eco caminando por su biblioteca sí lo vi es una belleza qué impresionante viste la cantidad es un laberinto de libros impresionante qué barba la verdad que emociona bueno María hemos llegado a una a una charla realmente muy pero muy fructífera para nuestra querida audiencia espero que lo hayas pasado también como yo la verdad que fue un gusto que me hayas recibido en tu casa virtual hablando de lo que más nos gusta que es la literatura los libros y sobre todo lo muy importante es que nuestra conexión la vivencia nuestra conectados con el libro y con las obras que nos han ido formando desde que somos adolescentes hoy antes también de la adolescencia Analia un beso enorme de corazón pulgar arriba para vos especialmente para el taller de corte y corrección y muchachos ustedes compartan comenten espero que les sirva los que no le hicieron estos libros vuelen a buscarlos porque realmente es un tesoro resumido por esta genia de Analia Pinto en apenas cinco libros miren la charla tan rica y enriquecedora que ha suscitado así que un abrazo para todos Analia beso muy grande la hacemos con Tuti en estos tres canales de corte y corrección hasta pronto ¡Gracias!